Realmente nuestras fiestas patrias merecen lo mejor. Y en esta oportunidad, en este humilde programa de risas y salsas, ponemos con mayúscula la palabra estrella. Esta estrella internacional que tiene como gran estandarte su sencillez y su don de gente. Muy fuerte el aplauso y es un honor recibir a... ¡Julio Zavala! ¡Oh, Dios! ¡Qué increíble! Julito, lo primero que quieran decir bienvenido al Perú, es un placer que estés con nosotros. No es la primera vez, ¿no es cierto? No es la primera vez, esta es como la quinta. La quinta vez y la muestra de que uno es bien recibido es porque uno vuelve, ¿no? Por supuesto. ¿Es cierto que estás pensando caracterizar personajes peruanos como, por ejemplo, Waldir Sainz? Yo lo tengo más fácil, lo tengo más fácil. Y lo mío es básicamente siempre personajes musicales, que son los más rentables. No, y aparte, no solamente rentables, sino que también te pone en manifiesto esto que tú tienes tan maravilloso que es tu voz. Dime una cosa, ¿cómo tienes tú la voz en líneas generales? Tu personaje la tienen de diversas maneras. La tuya es gruesa, delgada. Pues, haciendo honor a mi raza, firme. ¡Firme! Y por cuánto tiempo, y la mantienes... Sí, depende de los ejercicios que hagas. Es decir, todo es cuestión de acomodarse. Julito, yo creo que lo primero que hay que decir es maravillarse del éxito de un hombre que todos conocemos, los que nos acercamos un poco a admirar y valorar ese, eso que tú has acuñado, que se llama varias estrellas en una estrella. Pero de por sí tú mismo eres una gran estrella. Hasta que me lo crea. De verdad. Hay que hacer el esfuerzo, por ejemplo, este, Julio Zavala, ¿va a hacer un cassette o un disco con su propia voz? No, yo es que, básicamente, a lo que le debo ese reconocimiento al público es a esta actividad maravillosa de recrear a estas grandes estrellas del mundo de la canción. Ya ser cantante solista sería poco estratégico y hasta poco rentable, porque yo creo que además se pierde mucho tiempo si fuese un artista solista. Hay que invertir, y fíjese, al personaje se lo cuento, tres meses por lo menos en buscar las canciones, tres meses para grabarlas, tres meses para promocionarlas. Pero ahí tienes, pues, tres, seis, nueve meses y da salud. No, pero hay que esperar tres meses más para que se venda el disco. Yo he descubierto la forma de llegar más rápido a todos ustedes, ¿verdad? Y por eso cuando me preguntan que dónde está Julio Iglesias y Michael Jackson, uno de estos, digo que estarán en Londres, en París o en Madrid, haciéndome promoción. Eso está muy bonito. Ya que has mencionado a tus personajes, Julio Iglesias, de hecho, es un hombre que te debe haber dado muchas satisfacciones. ¿Es verdad que su hija Chabeli se confundió contigo y pensaba que este es mi papá, dijo? No, no, no creo que llegue Fabiá a ese grado, ¿no? Ah, no sabría que ver este calato. ¡Le da rol! Si digo que se ha puesto colorado va a parecer una ironía. No, lo bueno de eso es que yo nunca me pongo colorado. Me lo paso bien por siempre, pero me pongo morado. Bueno, este paso te vas a poner enamorado. Dime una cosa, Julito. Ahí, pero esto de ahí abajo es todo suyo o es... No, todo es mío, consume lo que el Perú produce. Ah, bueno. Julio Zavala, Julio, siempre en Julio es un éxito, ¿no? Vamos a hablar de otro personaje, Stevie Wonder. ¿Qué hay de esta relación entre Stevie Wonder y este otro personaje que tú haces de José Feliciano? No se pueden ver, es exacto. La relación es obvia, ¿no? ¿Y Celia Cruz? Pues Celia Cruz es un personaje que todos queremos tanto y además es una de las grandes excepciones de la naturaleza, porque es la única mujer que sin ser diabética tiene azúcar en la sangre, ¿verdad? Oye, actualmente está un aplauso muy fuerte, por favor. Bueno, dígame una cosa, yo es que, como yo soy nuevo por aquí, yo quiero saber si usted es casada o... Mira, la verdad yo estoy usadita, nada más. Si te soy bien franca, te diría que estoy en remate. Y pa' colmo, al debe te atraco. La cosa es que salga la mercadería. Julito... Es que a mí yo no entiendo la mitad de las cosas porque soy nuevo, entonces no te voy a estar preguntando, ¿no? Mira, no se trata de entender la mitad o la cosa entera, con la puntita para... Y en principio, la verdad es que te queremos mucho, y aquí en el programa tenemos extraordinarios imitadores que ven en ti un gran ejemplo. Cuéntame un poco de tus orígenes. Pues van apañados, como vean, de ejemplo, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Es verdad que fue en un circo? Empecé... yo me fui a los... a los... trece años me fui con un circo, y a los tres meses tuve que devolverlo. No, pero bueno, no, 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 sí trabajé en un circo. ¿Detrás de la reja o fuera de la reja? Hacía de las dos cosas, porque montaba la jaula y tenía que estar dentro de la jaula. Lo que sí me parece muy bonito es la parte de que montaba. Julito, esta experiencia con el circo, de una u otra manera, puede haber marcado tu vida. Yo creo que he tenido la suerte de acercarme más de una oportunidad a un circo, sea grande o pequeño, cuando se desarma la carpa, ¿se siente tristeza? La gente que vive del mundo del circo tradicional, sí, es una vida austera que se siente esa tristeza, y es un mundo, como diría Julio Iglesias, entrañable, ¿no? Pero a mí me tocó, pues, vivir en un circo que era más que ese circo tradicional, un show acrobático musical compuesto por 120 chicos, que vivíamos en hoteles, que actuábamos en padriones de deportes, y era otro concepto. Me gustaría hablarte de ese circo tradicional, pero no lo viví, y simplemente, pues, lo recuerdo con cariño, y más cuando te veo a ti, me acuerdo mucho más. ¡Qué lindo! ¿Te imaginas yo calarte en un trapecio? ¡Qué maravilla! O en una cama elástica, con lo elástica que es la cama. Ah, bueno, no solamente la cama en este caso. Dime Julio. Vamos a hablar de otro personaje. ¿Cómo saludaría a Rafael a este público en sus fiestas patrias? Ni lo saludaría, con lo arrogante que es. Acaba de decir que a él no le interesa participar en Niña del Mar, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo. Rafael es, eso es personal, pero forma parte de su personalidad, y si no fuera así, pues no sería Rafael, sería otra cosa, sería Juan Gabriel. Lo dices porque ambos son del gremio, ¿no? Sí, pero se respetan mucho porque como dice el refrán, entre bomberos no se pisan la manguera. Hablamos de Pavarotti y este trío sensacional que acaban de tener un éxito rotundo en Nueva York. ¿Cómo, cómo? De verdad, eso fue muy... Eso de verdad es tan excitante, ¿no? Es excitante. No hables de excitante, que tengo mucha ropa. Dime Julio. No, eso es... Y como es un trío, pues mucho más. ¿Te imaginas un... Yo podría ser un María Callas, callada, por supuesto. ¿Cómo es la tesitura vocal de Pavarotti? ¿Tiene que haber un estrofo, un área, no sé, una ópera, alguna cosita? Hazme vibrar, hazme cosas. Estas mujeres se creen que es un vibrador. No, que... Oye, mi madre, yo nunca he visto un vibrador oscuro. Debe ser... Debe ser un problema del racismo. Y hablando de vibradores... Pues mire, en la variedad está el gusto. Por supuesto. Se va una mujer a comprar este... ¿Le habías recomendado una mujer? Que toque, toque, que no pasa nada. Se va una mujer a comprar un vibrador, pero era tímida, ¿no? Entonces su amiga le dice, anda a comprar este vibrador. La mujer entra tímidamente y el hombre para darle confianza. Mire, escoja usted lo que quiere, como cuál le interesaría. Y alza tímidamente su mano y dice, ese es rojito. El hombre la queda viendo, mire señora, del extinguidor para la derecha. ¿Sabes? Entonces, ¿saben? Además, recuerdo esta persona que... La señora que llegó y dijo... Es aquí donde, donde, se compran los vibradores. Dice, sí, es aquí donde se compran los vibradores. Dice, ¿y cómo se apagan? José Luis Rodríguez, el Puma recientemente casado Me invitó a su boda, la verdad, desistí de ir porque esas cosas no me llaman mucho El Puma, algún pedacito, tararéame algo Introdúceme de alguna manera De esta forma vocada A ver, un poquito Yo pensé que, tratar de introducir, yo que soy el rey de las introducciones Yo sé que me han dicho que eres bien meticuloso ¡No te rías, pues! Es que cuando me quitan las pelucas, esas cosas, me quedo así en nada Y no me sale la voz Lo que pasa es que el Puma, pues el Puma es uno de los personajes Me gusta porque se han picado lo estirado que es, parece que se atraca un sable el Puma, ¿no? Debe tener problemas de hierro, entonces El Puma es una persona muy seria, ya saben que, como dice el Dios El Puma reza una oración cada mañana, al mirar hacia el espejo, dice Dios, creador del cielo y del universo, todo lo hiciste perfecto, pero conmigo te pasaste Un aplauso muy fuerte Mil estrellas en una Y vamos a poder disfrutar de la magia de este sensacional hombre del mundo Usted va a venir, va a estar conmigo en la feria Por supuesto, de hecho Cuántos días va a venir, uno o los cuatro Va a estar en el 26, 27, 28 y 29 Y yo estaría en cuatro, pero creo que no pero me voy a ir pero la mujer en serias no puede haber ponido en cuatro a cada momento en cuatro presentaciones por favor no hay palabra maldita sino mal acomodada Y esta gente que está tan acomodada o mal acomodada No, es maravilloso Creo que el público meruano tiene en ti no solamente mil estrellas Sino una sola estrella que se llama Julio Zavala Y que con su profesionalismo, su sencillez Ha sabido lograr y ganarse este lugar que todos se reconocen Y parece que me he muerto No, no ¿Sabes qué pasa? Yo siempre he sido partidaria de que los homenajes se hagan en vivo Yo, por ejemplo, todo el mundo reconoce mi gran capacidad para imitar a Marilyn Monroe Pero la que mejor me sale es de sus ideas ¡No crees que guílamos! Es interesante Yo quiero además decirlo, por si no me lo puedo callar Que el programa Se agradece mucho que existan estas bocanadas de aire fresco que es el humor Y ese programa por su trayectoria y todo el tiempo que lleva Pues muchas veces cuando viene uno a Perú Para uno ponerse en la tónica de la picaresca nacional Lo primero que hace uno es poner el canal y ya más o menos se va tonificando Porque el humor y este tipo de programas son los perfectos catalizadores Del pulso, de la sociedad, de los problemas, de las cosas que les aquejan De los que están contentos ¡Qué lindo! ¡Las pareces Christian Thorste! ¡Chino caballa! Hoy día hemos podido disfrutar de la magia de tu presencia Quizás tus personajes van a brillar en esta feria del hogar Los días 26, 27, 28, 29 Pero hoy día ha brillado aquí, junto a la chora Chabuca, el ser humano ¿Ya sabe cómo se va a llamar de ahora en adelante para mí? ¿Cómo se va a llamar? Chabuca Grande ¡Chabuca Grande! ¡Qué maravilla! ¡Chabuca Grande así es! Este regalo que tienen las líneas de Nazca es una maravillosa cerámica nuestra Que le entrego con mucho afecto Y decirte algo muy especial Cuando estés allá arriba en el escenario, cuando estés en los United Cuando estés en cualquiera de esos lugares, no te lo pongas en abajo No, por eso no Es para que haga juego No Entre gitano no nos vamos a leer las manos Señoras y señores, cuando estés por allá Recuerda que acá en el Perú hay un programa que se llama Risas y Salsas Y que todos los integrantes imitadores ¿No vamos a eso? Risas y Salsas Ah, pero yo entendí que era otro problema No, yo entendí que las rusas sí son salsas No, no Rusas son las que se hacen en casa Señoras y señores Señoras y señores, sigan disfrutando en este especial de Fiestas Patrias Donde un hermano, un hermano del mundo ha venido a desearles a ustedes Felices Fiestas Patrias ¿Por qué no vamos a coger el... ¿A coger con quién? A coger el auto y nos vamos a dar una vuelta por ahí Pues bueno, mientras yo me doy una vuelta y vamos a ver quién marea quién Me voy con Julio Zavala y volvemos con ustedes Siempre al compás de la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú Y al compás de otra marinera Llegamos ya cuando faltan dos horas Para que llegue el 28 de Julio Nuestras Fiestas Patrias Nuestra Fiesta de Peronidad Llenos de alegría Llenos de felicidad y de mucho humor En esta oportunidad nuevamente ha sido muy grato Que los amigos de Risas y Salsas Los compañeros de Risas y Salsas Dan el honor de volverme a invitar al programa Y con ellos Les aseguro que después de este programa Todos nos vamos al mordisco Pacta Re de Barranco ¡Nos vamos! Nos vamos al mordisco Pacta Re de Barranco Para celebrar la llegada del 28 de Julio Señoras y señores Panamericana Televisión Este elenco Risas y Salsas Un programa de 16 años número 1 En sintonía en el Perú De frontera a frontera De norte a sur De este a oeste Hasta donde llegan nuestras fronteras Este elenco Todos en conjunto aquí en Panamericana Televisión Queremos decirle al Perú ¡Feliz Fiesta Patrias! ¡Feliz Fiesta! ¡Feliz Fiesta! ¡Feliz Fiesta! ¡Feliz Fiesta! Sur Yo de verdad, yo pensé que usted estaba bien gordito Porque esto siempre lo tiene pegado al pecho Diga una cosa, Lisandrito Me encantan tus sombreros, me encantan tus botas ¿Dónde está el caballo? Lo dejé en el carro Está buena Pues la verdad, muy contento estar en el Perú Ahora en sus fiestas patrias Y te felicito también por este programa Muchas gracias Porque se ve en toda Latinoamérica, en todo el mundo Hablando de Cadena Sur Pero dime una cosa, yo te digo que es un gran esfuerzo Y una gran preocupación El hecho de tratar de llevar lo nuestro Es decir, nuestros orígenes a los demás El vallenato, ¿qué significa para Colombia? Bueno, es la expresión folclórica de mi país De la costa atlántica más que todo Es verdad que es un poco como una tradición Es decir, lo que va aconteciendo se le pone Móstica, ritmo, salero Y surge el vallenato Exacto, el vallenato es Es un periódico Es un periódico Todas las cosas que suceden Se cantan en una canción vallenata O sea que tú vendrías a ser un canillita No sé qué es, pero debe ser bueno No, el canillita es el que vende los periódicos Exacto, exactamente Está buena Es una cosa Tú y yo así ¿Y qué te parecería Si me explicas un poco Este tema del macho ¿Es porque alguien te ha puesto en duda? No, yo te cuento que no La verdad es que Y soy macho porque yo soy macho Me siento macho Eso yo se los voy a contestar En el próximo programa, ¿ya? Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que Eso es común decir, ¿no? Que las mujeres Se han inventado eso Que nosotros los hombres somos machistas Y yo digo a lo contrario Que las machistas son ellas Porque ellas es la que les gustan los machos Yo creo que en ese sentido Es una rata Porque también podríamos decir Que Dios es machista Porque eso son las mujeres inferiores ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo siempre al acostarme Digo, ay Diosito Bendice a mis amigos Bendice a mis productos Bendice a mi patria Bendice a mis vecinos Para que no les pase nada Pero por sobre todas las cosas Bendícete tú mismo Porque si te pasa algo a ti Nos fregamos Lo que se con el bar No se le ve complejo Yo creo que la mejor La mejor expresión De cariño y afecto Que pueden tener los pueblos Más allá de las fronteras Es aquello que se manifiesta Tan importante como es el arte Tú lo haces con tan buena parte Que definitivamente Colombia es punto aparte Un placer que estés aquí con nosotros Misandrito Vamos a hacer una confrontación De tu música y la música Mía Pero en realidad Nuestra gratitud Porque hayas venido A la distancia Desearnos a todos los peruanos Felices y a estas patrias De este hermano colombiano Que lleva con tan buen nombre La música del vallenato Yo no sé si tú sabes Que yo le hice una canción A la chabuca No, no me da Por supuesto Yo te estoy muy agradecida Muy agradecida te estoy No sé quién es a esta chabuca Es a la chabuca No, no No, no No, no Ella es chabuca Granda Y grande al mismo tiempo Yo soy una chabuca Insignificante Que admira y ama A quienes aman Y cultivan los suites Como tú Un aplauso muy fuerte Y amo A la música Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que se arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Camina, camina Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el pentaval Amor Solerito del alma Que vives en mi corazón Sin ti Yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comadre María Rivera En Nueva York Con mucho gusto Con mucho cariño Por el poder de Greysgolf La tierra es lo más bello Que me ha podido suicidar La tierra es lo más bello Que me ha podido suicidar Casarme con Chacogrado Y vivir con dos, y vivir con dos, y vivir con dos, y tres Bendita sea mi mamá Por haberme paredo, chola ¡Ay, bendita sea mi, modi! ¡Por haberme paredo, chola! ¡Bendita sea mamá! ¡Macha! ¡Por haberme paredo, chola! ¡Ay, bendita sea mamá! ¡Por haberme paredo, chola! Mi patrona siempre dice que yo soy chochida, soy Mi patrona siempre dice que yo soy chochida, soy Lo que no me decís nunca, chochida de que soy Lo que no me decís nunca, chochida de que soy Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido chola Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido chola Por ley, mi mamá, por haberme parido chola Con la chola Felices fiestas patrias Y también viene Cristian Torce en el firme y el bamba Y Luciano Panzarotti da clase de canto azul En cambio yo estoy acá en el ejército porque voy a matar a cualquier cantidad de enemigos Lo único que quiero es una tartamuda ¿Una tartamuda que una mujer? No, una metralleta Ay, 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 le dan la metralleta Y eso sí, necesito cuatro hombres a mi costado Dos ha caído hasta acá Y se vale hermano, a ver al enemigo Al frente, al frente Al frente A ver, y todos los enemigos salgan ahí A uno de ellos, agárrame las manos y pónmela en el castillo A loco le dice Ahora agárrame tú la otra para que no se me caiga el arma Agárra así El otro, agárreme las piernas para apuntar bien Ahora los cuatro, suéltenme Ustedes saben que la historia dice que San Martín y Bolívar se reunieron en Guayaquil tres días Para definir el futuro de América Fácil, hermano Todos piensan que fue una enmienda nomás ¿Cuántas fueron? Fueron dos, hermano La primera fue la independencia de América ¿Y la segunda? Pusieron dos fábricas de jabones Jabón, jabón San Martín, jabón Bolívar ¡Jabón! ¡Te lo hicieron, chato! ¡Te lo hicieron! ¡Jabón! ¡Nomentito! ¡¡Jabón! ¡Jabón! 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 Que ahora llega el cachito del sabor No me digas que tú también haces servicio militar O el sabor, no estoy sintiendo un olor aquí Bueno, yo pertenecía al cuerpo de la caballería Aguanta, aguanta, no seas panudo ¿Cómo hacías tú para subirte al caballo? El caballo se agachaba Pero como había un problema Y yo discutía ¿Discutías con quién? ¿Con el sargento? No, con el caballo Pidíme traslado al cuerpo de infantería Ahí estabas en tu tiro Infante, infante, infante Bueno, entonces un día me manda a hacer servicio a la calle En época de toque de queda Toque de queda Nos faltaban 10 minutos para las 12 En el paradero veo 5 tipos que están para tomar un micro Entonces todos se fueron Y todo el mundo nos iba a pagar para llegar Quedó uno Así que yo no Taca, 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 taca Y un balazo Lo maté Entonces se me acerca el sargento y me dice Oiga usted, ¿qué ha hecho? Que ¿por qué usted ha eliminado a esa persona? Claro, claro, tío Falta todavía 10 minutos para el toque de queda Yo no lo conozco, mi sargento Ese tipo vive encallado No llega Ahora que estamos en Semana Patria Este ya no, Chato, ya Esto es lo máximo, ya no Primicia Un tipo que quería que su hijo Sirviera a la patria Así que toda la vida había soñado que sea como Rambo Soñaba, el hombre veía película A Bruce Lee, ¿no? Vivía así, ilusionado Dijo, quiero que mi hijo entra al ejército Así que a los 5 años ya lo entrenaba como karateka el chivolo Agarraba un triplay y el chivolo venía Ya, pa, quebraba su triplay Poco a poco, así ya más o menos a los A los 13 años Agarraba un ladrillo El viejo, rompelo Y el chivolo, rompía ladrillo A los 15 años, bloques de hielo Ya se iba, se ponía terco Ya se ponía la tosa, terco ¿No? Poco a poco, ¿no? A los 17 años, agarraba portones así de dos De dos esos portones, ¿no? Ya en la fuerte ya A los 18 años entra el ejército Ingresa el ejército Saluda al capitán Y se vuelve a la cabeza Las manos la tenían fuerte, fe Y se vuelve, o sea Con el tiempo, o sea Había agarrado fuerza Él me hace cacha, tú Y cuéntase a unos chicos ¿Dónde está la gracia? No, es que con el tiempo, o sea Llamalo al pastor Llamas a masaje A mi pepo A mi cosquilla, gordipepo A mi cosquilla Chato, chato Chato ¿Qué cosa? Bájame, fema ¿Qué querés? Bájame Que te baje el caballo ¡Pues! ¡Oye, gordo! ¡Gordo! ¿Lleva tu panetón? Ven, ven ¿Vas por la avenida de la manera? No, hermano Bótale por cualquier circo Señor La TACUEN O la TACUEN Dime una cosa Mira, por si esta falla Quiero que no me engañes Ya Dime la verdad Hincha, ¿de qué equipo eres? Ah, yo soy del equipo Que hace poner a todos de pie ¿El equipo que hace poner a todos de pie? ¿Qué equipo es ese? El Equipino Nacional Hoy en Risas y Salsa Llega el gran Julio Zavala Y para cantarle al Perú Lucía de la Cruz Lucila Campos Y el gran Pepe Vázquez Carrefour Grill Statehouse Significa que en cada rinconcito Donde late un corazón Ahí hay Perú Hoy, en este programa Dedicado a la peruanidad De Risas y Salsas Hemos escogido a tres maravillosos Y grandes exponentes De nuestra música Quiero recibir como merecen Con el cariño y el aplauso Que se han sabido ganar A Pepe Vázquez Lucía de la Cruz Y Lucila Campos Vamos a empezar Yo creo que este es un programa Donde de alguna manera Las mujeres siempre Hemos tenido preponderancia Lo que significa Que eso está bien Porque los hombres Sin alusiones personales Mi querido Chichobelo de Brea Siempre ha sido así Un poquito Tómamelo ¿Por qué me has cojado esto? Esto es lo único negro Que te voy a poder coger hoy día No es por nada Pero no es por desconfianza Pero devuélveme Mi cartera Por favor Vamos a empezar por la mayor ¿Por qué te pasa hoy? ¿Por qué te ha dicho que eras tú? Solito se vende Yo he dicho La mayor Ah, la mayor Ah, la mayor Ah, se tira su léxico Estoy tirando Uy, usted es una jeringa sobrava Estoy tirando Estoy tirando últimamente Solamente hablando Entonces Porque de lo otro no se diga También habla húgaro También habla húgaro También habla húgaro Óxaro, óxaro, pinzi, pinzi Tranquila, por favor Que hay mucha gente Que sí nos ha entendido No, también nos ha entendido Sí, también sabes Que cosa Yo también mando un saludo Que puedo mandar un saludo ¿Qué vamos a hacer, pinzi, hija? Si no te paramos Voy a mandar un saludo, pues ya Voy a mandar un saludo A Píter, a Zoilita Maravilloso Voy a mandar un saludo A Rony Sosur A mi hijo, que a dos Que quiero ¿Sabes cómo me ha venido? Por supuesto Una cosita Vamos por parte Y ahí seguimos con los saludos Lucía, 35 años de amor A lo nuestro De cultivarlo con fuerza ¿Cómo fueron tus inicios? Fáciles, difíciles Mira, para mí Fueron bien difíciles Como todo sabe Lucía Como sabe Pepe Que son bien difíciles El artista acá en el Perú Pero como muy A mí me gusta cantar Como sabe el público Que a mí mucho me gusta cantar ¿No? Y que están invitados por el 20 Este Me gusta cantar Y he cantado siempre Desde el año Y he ganado concursos Cantando acapella Me gusta tocar cajón Acapella quiere decir Sin guitarra Sin cera Nada más Eso ya no se puede hacer No, estoy con ropa Se lo pelarró en ella A mí me está matando 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 Pero ¿Por qué eso De la boquita de caramelo? Bueno, me oquita de caramelo ¿Sabes por qué? Porque un día estuve en México Ya Y estuve con este ¿Tú estuviste con varios ahí? No, no, no En mi vida En mi vida he tenido Un marido y medio Nada más ¿Tenía un marido grande? Tenía un marido grande Y después me agarré un chiquito Bueno, yo soy un chiquito oficial ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, no? Allá tú la acuerdas en el cuello ¡Por favor, no! ¡Stop! ¡Pesco, pesco! ¡Pesco! ¡Pesco, acuerdas, no! ¿Te acuerdas? Eso es sin contar muertos y heridos Eso es sin contar muertos y heridos ¿Cómo acabamos? Con Lucila ¿Lucía? Con Lucila acabamos ¿Tú no has terminado conmigo? ¿Tavía no? ¿Tavía no? No, si todavía no empezamos Diga contigo Dios eterno No hay para dos días Lucía de la Cruz ¡Qué maravilla! Yo, de lejos, yo pensé Dios mío, esta es... Roxana Ábalos Es que... Lo digo por lo chibolera, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicada a la música? Te voy a responder lo primero Soy feliz y qué ¡Usted está bonito! ¡Abravo! Además, vino así como dice en la novela Yo soy así ¿Todo esto, Maricón? No, pero si esto lo teníamos Tú tendrías que decir así Pero en blanco y negro ¡Ah! ¡Estás cachimba! ¡Ah, ya! No, vamos despacito Estamos con él ¿Cuánto tiempo dedicada a la música? Ah, en agosto, si Dios quiere, estoy cumpliendo 26 años 26 años dedicada a la música Has pasado un periplo de tu vida importante Imagínate, cuando uno está fuera del país Se extraña primeramente A los hombres peruanos Por supuesto ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Aparte, no Aparte de todo Que también allá hay peruanos Por si acaso No, no, no Porque todo así No, no, no No, no No, no, no Pero Lo importante de todo Es que nosotros damos Todo lo nuestro Cuando salimos fuera del Perú Yo creo que lo que tú más haces extrañado Estando en el exterior Son los guau guauas ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Me estás haciendo llorar! No, no No, no Me estás haciendo llorar ¡Ah, ja, ja! ¡Felicidades! No Lo que suele suceder es que Voy a inaugurar uno Próximo De verdad Con todos los secos ¡Ah, ja, ja, ja! Siguiendo con esta línea De chiboleros No me vas a negar Que mi amiga es muy joven Y muy guapa Yo creo que tú la has agarrado En un rato de debilidad Además, creo que Buen y sana No te hubiera hecho caso Mentira, Pepito No, no, no No hablo de ella Estoy hablando de la otra De mi amor De mi amiga Dime una cosa, Pepito ¿Cuánto tiempo ya has casado? Un año ¿Un año? ¿Tanto? ¿Te has soportado? Dios eterno No, es que no tiene que cargarlo Es más Que se pone a filecate Nada más Y sí No, no Lo que tú tienes que decirle Que sea lo que sea Pero La mamá la tuya Y hablando Yo saben que lo que quisiera decirles Es algo Este es un programa de Perú Y Perú es costa, sierra y selva Y quiero mandarle Este mensaje A todas las personas Que me están escuchando Todos esperan estos mensajes Que son importantísimos Porque orientan un poco en la vida Ahorita justamente Me va a auspiciar la UNICEF Y dice así Señora Si tu esposo te dice Amor No pienses mal Voy a salir Y voy a ver El desfile militar No le creas, señora Su esposo Hace mucho tiempo Que no ve una parada militar Una cosa Tendrías que contarnos Un poco La experiencia tuya ¿Cómo reciben allá En el extranjero Nuestra música? Bueno La aman Porque no solamente Los peruanos Viven allá Hay muchas colonias Que aman la música criolla Que mala Gustan la de la música negra Creo que Chabuca Realmente es enorme Difundió bastante Difundió nuestra música Permítame cantar algo nuestro Y si me podrías hacer una introducción Que es la única que te permito ¡Lucy, por favor! Por verdones o por punteo Punteame que eso está hasta costumbrado Y dice así Esta música Que va a llegar al ande Este ande grande Hermoso E internacional Yesterday El mundo es una falsía El mundo es ancho y ajeno Justicia ¡Apállate! Ok, ok Vamos ahora sí ¡A la calle! Justicia Justicia no es que seamos Negros, chinos, cholos, rubios Negros de arriba Rubios de abajo ¡No importa! Lo importante es que cada uno de nosotros Ame el Perú Lo quiera, lo respete Y lo ponde Por eso ahora esta ¡Arriba Perú! ¡Carajo! ¡Arriba! ¡Apállate! 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 Ahora quiero saludar a todas las colonias peruanas De todos los países Y más aún de Nueva York, New Jersey Y a todos mis grandes amigos Yo sé que Risas y Salsa llega a todas las partes del mundo Y a mi hermano que me está viendo por que vive en Nueva York sin parte Ok Y a todos ustedes ¡Apállate! 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 ¡Escuché, Mujacito! ¡Apállate! ¡Apállate! ¡Utos hasta los que están todos los que están hasta la cosa de eso ni aza! Bueno Yo voy a saludar a mi amiga Yolanda Que es mi hermana ¡Apállate! ¡Apúñate! voy a saludar a mi amiga Yolanda voy a saludar a mi amiga Yolanda ella escucha, ella ve vistas y sasa todos los sábados por favor hermanita voy a estar ahí en agosto prepárenme mi cuarto, prepárenme mi cuartito te voy a estar ahí aquí en alta por favor imagínense que fuera a Sordogán todos mis amigos de Nueva York también de parte de Lucía La Campo ya 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 la primera de Lucía La Brosses ya ya ahora sí señoras y señores muchísimas gracias y dando un paso a lo que es el musical que ellos van a hacer con todo cariño para ustedes y qué les parece si nos vamos un poco con la música, ¿no es? antes de ir los invito a todos los amigos ya los invito a Dominio Negro de Pepe Vázquez los preciados 1.26 qué maravilla de nombre y tu amor 17.28 de la estación de Barranco no se vaya que ya volvemos con Cristian Torce en el firme y el bamba y con los cantantes Lucía de la Cruz Lucía La Campo y el gran Pepe Vázquez ahora decorar su casa es soy peruana soy peruana soy peruana que vive el Perú tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca prefiriendo morir leo a su raza la gran herencia de su valor donde el indómito inca prefiriendo morir leo a su raza la gran herencia de su valor rica montañada hermosa tierra rizueña playa en mi Perú verdines ciegas humed nevadas ríos quebradas En mí, Perú Consechando mis mares, sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud En la tierra delincar, que el sol ilumina porque Dios lo manda El que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Asesoran sus playas la riqueza pejera de mi mar Soberano Y la sierra bravía, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana nos dará manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú Confe de patria La E del ejemplo, la E del libre, la U de la unión Yo me llamo Perú Confe de patria La E del ejemplo, la E del ejemplo, la E del libre, la U de la unión Yo me llamo Perú Tú eres mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores Arriba Lucina Arriba Lucina De mi pabellón Sigue Arriba Lucina Vamos Pepito Vamos Pepito Así Bastante sabor Esas palmas que suenen Regla Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Como dices tú Como dices tú Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Una más, una más Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, 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 lo hizo Parapa, 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 ¿a dónde que voy? Parapa, 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 para Cuando era pequeñita yo le di que a papá Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar, yo quiero bailar, le dije a papá, quiero ser como tú, le dije a papá, yo quiero cantar, le dije a papá, quiero ser como tú. Ahora canto, ahora toco, y doy gracias a papá Porfirio, que pueda cantar, que pueda tocar, le dije a papá, quiero ser como tú, le dije a papá. Yo quiero cantar, le dije a papá, yo quiero cantar, le dije a papá, quiero ser como tú. Le dije a papá, le dije a papá como eres tú, le dije a papá, le dije a papá como eres tú. Le dije a papá, le dije a papá, le dije a papá. Le dije a papá, sí, le dije a papá, a papá como eres tú. Porfirio, porfirio. Hoy en risas y salsas celebrando las fiestas patrias llega Julio Zavala y en patorama el tenor luchano Panzarotti da clase de... ¡Pero, pero, 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 pero! ¡ victory! Donado,ARYU, este trago pica pica, este trago pica, pica pica ¡Oye! ¡Toy abajo, hermano! ¡Toy asado, comper! No, 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 ¡me han robado mi brevete y mi tarjeta propiedad hermano! ¡No no, no! Que respeten, me meto a mi sabote y manejaron así. ¡No pues, si lo dejo! no por favor de lo que puede ver que se le trae lo más brevemente posible lo que hay el gobierno de la receta toda la zona de la gente pero no hoy en la notamos pero como cañón estamos contentos alegres que ese nombre no me diga el señor de corrala no lo haría en bolivia no lo haría no lo haría no lo tiene que dar para él Oiga, resulta de que en el cine un viejito le dice a la viejita Vámonos a casa porque se me han dormido las malgas Y la viejita le contesta Yo creo que sí porque te las he escuchado roncar Oye, chato, chato, ¿tú sabes en qué me parece el papel higiénico al corazón? ¿El papel higiénico al corazón? No, ¿en qué? En que el corazón palpita ¿Y el papel higiénico? ¡Después te explico! ¡Qué decido! ¡Motito, motito, motito! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, que tome, que tome el hombre! Con pica pica y todo ¡No, no, no! Oye, tú sabes, tú sabes que yo... ¡Oye, te tengo que contar! La última, que yo me transformo rápido, yo me transformo La última, la pilula de la caminón se encuentra con una amiga ¡Uy! La única, horrorizada, así, tengo yomayando ¡Ay, pirula! ¡Uy, estoy horrorizada! ¡Ay, esto tengo que contar en la amiga porque tú eres mi amiga de niña, de niña! ¡Somos camitas chivas! ¡Sí! ¡Santiva! ¡Somos verlieras antiguas! ¡Capitas de leche! ¡No puede ser, estoy horrorizada porque mina... Eso te lo cuento, a ti, porque tú eres mi amiga Pero eso sí Como se enteró lo hepato ¿Y por qué yo sé que tu pobre es una tumba pero tu lengua es una tampera? ¡Guidáajcie! un laberinto de la sal hace tres meses tengo un romance con un perro y no puede ser no puede ser dice el grupo de copias que ha sido y la pelota y la psiquiatra de ver si bueno se desapareció la chica se fue chiquiata se fue chiquiata se fue chiquiata pues tiempo se encuentran y una hola le dije ¿qué pasó? fui de psiquiatra te curaste como ves ¿es que ha sido o no? oye y el perro me casé a asume con él voy a ganar no te metas con esa ropa es un fantasma de la selección saludo 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 oye este mi querido tiza borda contigo no ya no este chiste que tengo hermano es lo máximo por mi santa madre ¿dónde has visto tú un gato que hable? ya no oye vaya estaba la mucama así la empleada no te cuando se filtra un gato al gato al gato se cuadra ya así que la serranita va lo mira y el gato le dice serrana come cancha serrana come cancha no puede ser no puede ser le dice voy a llamar a mi patrón 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 la llámala es una gorda patrón le dice no puede creerme pero hay un gato que habla que cosa tú estás loca que tienes seguro ya vas a pedir que te pague la mensualidad no vives se lo juro por mi hay un gato que habla mira este gatito ese me ha dicho a mi comi cancha comi cancha comi cancha a ver a ver déjame a mi así que la guarda toda para no lo mira al gato y el gato la mira a la guarda vieja arrugada vieja arrugada vieja arrugada rompe water no puede ser y agármelo llama el marido casito llega el marido y casito qué pasa el gato el gato que tiene el gato no habla cómo va a hablar el gato tú estás loca hija por dios por dios el gato habla así que se acerca el viejo y lo mira así y el gato le dice viejo coñete viejo coñete viejo arrugada ah no dice éste no habla mira ve yo te voy a decir la verdad y lo agarra el gato así ruín lo voltea y del coto le dice bota loro coñete qué el aban no podría que no medí que no se en el parque ¿en qué parque, qué parque? en la reseña en la reseña una belleza de tez blanca y que mía en los brazos es un bebito ¿un bebito? ¿y es tu tamaño, más o menos? más o menos caramba la... caramba parecía que el bebito iba a llorar ella saca el busto caramba oye, ¿qué tal bus? mucho gusto mamá 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 ¿cómo te llamaba el bebito? con ese gustazo, ¿cómo se llama la señora? teresa 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 bueno, ¿buena esta belleza? creo que era holandesa no, ¿qué holandesa? alemana la joven no, ¿qué talibes? aunque no lo va a creer oye, estos son sátiles que están paletes ¿qué dijo esta señora? ¿qué le va a creer? su bebito me invitamos a desayunar bueno, pizador oye, está bien, compadre está bien, querido, creo que otro está bien, este chiste está horrible, chato Frank Pata está conversando le dice, oye, compadre ya no, yo no soporto, le dice pero, ¿por qué no soporta? ¿qué te pasa? no, donde vivo, compadre, es un infierno, le dice sé que tengo que mudarme, tengo que buscar otro sitio donde vivir, pero, ¿por qué te vas ahí? si donde estás está bien, no, no, no se puede, hermano esta semana, por dios tres veces un camión casi atropella a mi hijo en la azotea ¿un camión atropella a tu hijo en la azotea? oye, ¿y tú dónde vives? debajo del puente del río Rima el pato estaba del ojo del puente el pato estaba del ojo del puente a ver vos saca sacame, ¿dónde está el chiste? el pato estaba del ojo del puente el pato estaba del ojo del puente ah, ¿ahí está el chiste? agajo el puente y no estará mi brevete con la tarjeta llévate a Piojosamo vamos vamos yo te juro yo te juro anda nomás buca tu brevete hoy señor, señor, señor hoy estoy feliz, hoy no le voy a cobrar la taquin no me vas a cobrar pero de todas maneras me tienes que decir de qué equipo eres tú ah, yo soy del equipo que jugando en altura va a ganar por lo bajo ¿así qué equipo es ese? ¿qué equipo va a ser? ¡PERÚ! 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 también viene el invitado de la chola chabuca es Javier Barrón y en Telerecorte todos los comentaristas alientan a la Selección ¿qué tal, Chico? ¡gordito, chico! ¡este es un día maravilloso! ¡¡bajá! ¡buena, buena, buena! ¡buena, buena! ¡gordito! ¿qué pasa? te compadezco gordito, porque estos tres son más complicados ¿Sí? ¡Vaya a entender! ¡Arrenca, arrenca! Señor, buenas tardes. Es que lo podemos entender. Ah, buenas, ¿qué tal? Dame dos tajadas de paletón. ¿Ya? Dos tajadas de paletón. Sí. ¿Qué más? Un café, un café. Disculpe, pero no tenemos café. ¿No hay café? No, no, no tengo café. Ay, hombre, entonces... Vamos a ver. ¿Lentejas, eh? Tenemos lentejitas. Ya, eh, dame dos lentejas. Dos lentejitas. Sí. Y un café. Señor, usted no entiende que, de hecho, que no hay café. No hay café. No, no hay café. Bueno, entonces, ¿hay que cambiar el pedido, entonces? Hay que cambiar el pedido. Eh, galletas de soda o no? ¿Qué galletitas de soda tenemos? ¡Tenemos, tenemos! Dos paquetes de galletas de soda. ¿Dos paquetes de galletas de soda? Y dos cafés. ¡Dos cafés! Te advierto, te lo vuelvo a repetir. Escúchame, cabeza de camioneta, que te escucha. ¡Me está llevando! Te estoy diciendo que no hay café. ¿O lo entiendes? No hay café. No hay café. Bueno, entonces, este, ya. ¿Helado hay? Tenemos helado. Helado. Dame dos bolas de helado. Dos bolas de helado. Dame un sublime. Un sublime. Capricho, ¿eh? Un capricho. Ya, capricho. Si hay, este, dame dos besos de moza. Dos besos de moza. Dame crocante. Pepe, piropos. A ver, ¿qué más? Piropos. Tres frunas. Tres frunas. Eh, tornava. Torda. Toda. Tornado hay. Sandwich. Dame merengado. Merengado. ¿Ya? ¿Ya apuntaste todo? Todo. Y un café, por favor. ¡Señor! Señor, le voy a decir una cosita. ¿Usted no entiende, sordo, o no se baña hoy día? No hay café. Ya le estoy diciendo. No hay café. No hay café. Ahora lo entiende, dígame. Está bien, está bien. Ya, suprime todo lo que te pedí. Ya. Suprime la fruna, las lentejas, el tornado, todo, 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 todo. Solo tráeme el café, hermano. Oye, imbécil, ven. Ven acá, párate. ¿Eh? Dime que no hay café. No te he dicho que no hay café. No hay café. Poca azúcar para el café, hermano. Te lo dije, te lo dije, gordito. Ay, Dios mío. Ahora el otro es bravo también. Déjame, déjame. Buenas. Ah, ¿qué tal? ¿Qué le podemos decir, señor? ¿Le puede decir? Dame un helado de fresa, por favor. ¿Un helado de fresa? Muy bien. Pero eso sí, sin corteza. ¿Corteza de qué? Sin corteza, pues, del jamón que te he pedido. Del sándwich. ¿Qué sándwich? De jamón. ¿Qué jamón? El pan con jamón. Sin corteza. Muy bien. ¿Y el helado? ¿Quién te ha pedido helado? Es el margen. Te he pedido un sándwich sin corteza. Junto. Te va a ver el sándwich de jamón. ¿Sándwich de jamón? Así es. ¿Va el sándwich de jamón? Sí. Eso sí, bien espesa. Bien, bien espesa. Bien espesa, ¿qué es, señor? La sopa, pues. La sopa a la criolla que esté pedido. ¿En qué momento me ha pedido sopa a la criolla? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué sigue festejando el día de la lleno? Dígame por fraqueta, señor. O sea que no ve el sándwich, no ve el helado. ¿Qué sándwich? ¿Quién te habló de sándwich? Ya está bien, ya está bien. Tráeme la sopa, hombre. Ya está. Solteras. Sopa a la criolla. Eso sí, eso sí. Poca azúcar, ¿ah? Poca azúcar, poca azúcar. Dos cucharadas de azúcar nada más. Dos cucharadas de azúcar, ¿qué, señor? Al té, pues. Me está diciendo sopa, señor. ¿Quién te habló de sopa, imbécil? ¿Quién te habló de sopa, animal? Te he pedido un té y punto, no me molesta. O sea, pero no va la sopa, tiene un té. No va la sopa. Eso sí, pero bien cortadita la rodaja, ¿sí? ¿Cortadita de la roja de qué, señor? Del panetón, pues. ¿De qué panetón? Del panetón que te acabo de pedir. O sea, pero sopa no... ¿Qué sopa? ¿Qué estás hablando? ¿Me estás alocando? ¿Cuál té, señor? ¿Cuál té? ¿Quién te habló de té? Dame la rodaja de panetón y punto, hombre. Ya. Que pesad wey. Ve, ve, ve... Vale, pues, vale una tina. ¿Qué pasa? Ve, ve, ve... Tomé su plata y voy a se moletar a la tienda de alfuentes. Señor, po. Ve por mi madre. Esta es la última vez que vengo a comprar remedio a esta ferretería. Ahora este es el más bravo de todos El más bravo de todos Señor, buenas tardes Cerca de ti, cerca de ti Buenas tardes Bueno, vamos a ver la cuestión de la vida Un helado de chocolate Un helado de chocolate Helado de chocolate No, va, va, va Pensando bien en el chocolate A veces un poquito que me cae por acá Me sucia los bigotes Que sea el helado de crema Helado de crema No, aguanta, oye Aguanta, aguanta un poquito Tú sabes que la crema a veces es muy suave A contar el chocolate, ¿no? Primero Que sea el chocolate Que sea el helado de chocolate Oye, te estoy hablando Dejemos el chocolate a un lado Dame la crema, chico La crema La cremita, ya Pero a la puta, chico, hombre Yo le voy a decir una cosa Vamos a decir una cosa A mí más frente A ver, ¿qué cosa? El primer cliente que venga Si es hombre Un helado de chocolate Si es mujer Un helado de crema ¿Está bien? Oye, yo soy tan indecido Me parece bien esa cosa Es la cosa más grande ¿Qué? 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 El helado de crema y chocolate Por favor Ya volvemos con más risa Y buen humor En las dos horas de risas Y salsa La doctora ¿Se le es? Aunque sea una contradicción El día de hoy Tengo a un gran invitado Un hombre de leyes Un hombre que se encuentra Representándonos En ese lugar tan especial Que se llama El Congreso Fuerte el aplauso Para recibir A Javier Barrón Hola ¿Cómo estás? Muy bien Me han recomendado Que me pongan lejos Lejos No, a qué Está bravo hoy día ¿No? Acerque si tú Mi mujer dice que no me acerque mucho Ella No mucho Sí, dice que no se acerque Pero a ella Dígame una cosa Dígame una cosa Doctor Yo creo que ya empezó Usted con un tema muy especial El tema de su esposo Soltero o casado Casado ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro 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 Hombrecitos Qué bien Doctor Dígame justamente Uno de los chiquitos Está correteando Con las bailarinas Mi mujer me lo ha mandado De chaperón Para que se mire Dice No, no Venía a chequear eso Si no Ver si lo puedo adoptar Le dijo Chequeame la gringuita Le dijo Dígame una cosa Doc Este La primera pregunta Que yo tengo que hacerle Es Su campaña con los viejitos Yo creo que Mire ¿Cuánto tiempo Ya que usted está en el Congreso? Ya está en mi cuarto periodo Su cuarto periodo Yo tengo Yo empecé a los 12 años Este vendría a ser Mi octavo periodo Es un periodo parlamentario Estoy hablando Está bien doctor Yo hago mi periodo Terebitivo Pues doctor De esas otras cosas No se debe hablar Dígame Doc Son cuatro periodos Pero en todos ellos Tiene este digamos La línea De trabajar con los viejitos Si Le nace de aquí Yo creo que Le nace de más allá Le nace de sus padres Le nace a sus abuelitos Yo creo que Hay que un poco mirar En la experiencia De los demás Para poder proyectarse Hacia adelante Yo creo que De alguna manera Es un eco de la sociedad El hecho de que usted Ha llegado al Congreso Para representar Y salvaguardar Los intereses de los viejitos Dígame una cosa Me mata Me mata a mi colega Grau Digo este programa Usted llega a Lucía ¿Cómo se va a vencer Con el señor De cipán? Dígame el ambiente En el Congreso Yo la verdad Honestamente Yo quise ingresar Al Congreso Yo tengo incluso Mi frase todo ya Cuñada ¿No? Por una patria coqueta Máscara teta Lindo Cuéntame usted En el Congreso ¿Cómo es? ¿Usted en qué comisión está? Hacemos las cosas en serio Allá Lo que pasa es que Hay que tener vocación Para estar ahí ¿Vocación de serios? Vocación de trabajar De servicio De servicio Dígame, pero mi pregunta Es justamente eso Yo en las mañanas Paj, prendo Lo veo en Buenos Días Perú Paso lo veo por Utilísimas Estás me escucho En radio programas Más tarde lo veo En la calle De ahí veo 24 horas ¿A qué no va al Congreso? Cuando mis actividades En televisión Me la permiten Voy a ir a estar En el Congreso No, yo trabajo mucho a ella No, yo estoy diariamente Con el tema de los jubilados Y es un sector de la patria Que poco a poco La gente Lo va olvidando Y es una pena No, yo creo que siempre decían Hay una frase muy famosa Que dice Jóvenes al poder Y viejos a la tumba Yo creo que es una frase La dijo González Prada Refiriéndose a un mayor De él que era Ricardo Palma Y Dios lo castigó O sea, porque se murió Antes González Prada Que Ricardo Palma Pero en todo caso Es un contexto coyuntural Hay algo que en la Biblia Se llama exégesis Quiere decir Una contextualización De los textos Hacia determinado momento Debe ser inteligente Y la chola Era inteligente Porque no entiendo Nada de lo que dice Nosotros tampoco Entendemos el Congreso Dígame No te quedas con una La devuelves Ay doctor Se trata justamente Yo creo que la honestidad Está en devolver Dígame Doctor Vamos un poquito ahora Al trabajo Usted acaba de participar En su comisión En todo caso Se aprobó Esta ley Que es un poco importante En el momento coyuntural Que es la Elección Presidencial ¿Usted estuvo en la comisión? No Yo ese día estuve Estar ausente Pero el tema Está lanzado ya Ahí a la palestra ¿Y qué significa eso? Que se posibilita Legalmente hablando Que en el año 99 En octubre Más o menos Se haya Una postulación O sea Digamos lo que es evidente Va a volver a pastular Mi amigo el chinito ¿No es cierto? Aparentemente así lo quieren Tienen problemas ¿Sabe que hace poco Agarraron en la clase de geografía Lo acaban de desaprobar a Kenji? ¿A su hijo? Sí Porque mostraron un mapa del Perú Y él agarró y le dijeron ¿Qué es esto? Y él dijo El hacienda de mi papá No me extraña No me extraña Él es el hacendado Del hacienda de Mar No, pero de alguna manera Yo creo que Abrir la posibilidad Es de alguna manera Escuchar la voz del pueblo ¿No es cierto? Pero la voz última Es la del pueblo Por supuesto Cuando vote el año 2000 Ahí veremos una de las caras Se le posibilita A la religión Ah, es que además Tengo una fórmula Que no pierdo A ver, doctor Y a quién le pondríamos En la oposición A ver Por eso es que Tengo una Una cuarta china El chino está tendrando A ver A la presidencia El gordo casareto Hermano ¡Qué río! No, pues Ese no le cae pesado a nadie Y a la vicepresidencia El chato de Arrasa Hermano, listo Imagino Pero él sí podría Agarrar la alcaldía de Pisco ¿Ah? Sí Y por si acá Subiera algún tipo de problemas Con su candidatura Sí Tengo una de respuesta A ver, ¿quién? Balán González con Lorita Ramírez ¡Ya qué va! Pero eso sí sería verlas negras Díganme ¿Y qué pasaría si pusiéramos en la oposición A Susirías? ¡Uf! Y que cante la canción de su campaña Mi mujer me ha prohibido que hable Susirías Me sonrojo, me pongo Ya no sé lo que digo ¿Y qué es cierto que va a poner un coro? ¿Va a dirigir el coro del Congreso? ¿Un coro? De verdad Somos muy desafinados Ella también me encanta No he dicho nada contra Susirías No, en absoluto Yo creo que hemos tenido la oportunidad Y le agradezco muchísimo al que haya venido Porque de alguna manera Los padres de la patria Y las madres Y las madres Bueno, son más madres putativas ellas Díganme Porque en realidad nos recibimos en ese contexto Doctor, una reflexión importante ¿Va usted seguir El agarrar una línea Digamos solamente a ancianitos ¿Le quita el trabajar en otras comisiones? Sí, yo honestamente Así lo he decidido yo Yo quiero estar acá Única y exclusivamente En el tema de la jubilación Y la tercera edad Porque confundamente Con el modernismo del Perú Ha entrado también la gana De poner a los mayores en los asilos La gente que tiene plata Les ponen asilos pagados Con los televisores Alfombras Pero, ¿y le falta algo que no se puede comprar? No, yo creo que lo que les falta es un cariño Cariño, afecto Y sobre todo También prendan a las ocho risas y salsa Que nosotros los queremos mucho Y queremos hacerlos reír a ustedes El remedio infalible además Para todos los males Puedo dar un consejo Sí Y este consejo, disculpe No tiene nada que ver con los viejitos Sino con la gente común La gente en general Señor Usted Que no sabe manejar el horno a microondas Y me acaban de... Todo el mundo me pregunta Chabuca, chabuca ¿Qué hacemos nosotros hombres solos? Nunca, nunca Ponga un huevo En el horno a microondas ¿Por qué? Porque al cerrar la puerta Se va puede golpear el otro Esto ¡Dotor! ¡Eres increíble, chabuca! ¡Eres increíble! ¡No, no! 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 Soy una rata, Doc Pero lo que sí puedo decirle Es que bueno Que hay una persona Que se preocupe por la gente De la tercera edad Espero que siga haciéndolo Porque pienso que en la medida Decía el otro día Leía un librito que decía La vida de... Está mi hijo presente No importa Yo no soy celosa ¡No, mi mujer sí! ¡Mujer sí! La vida de todos los hombres Representa la historia De la naturaleza De los tiempos que fueron ¿Qué quiere decir eso? Que cada que recordamos Un poco el pasado Volvemos a vivir Por eso que vive el tango Porque nunca muere Esto es para ser contigo No tiene nada que ver Pero lo digo Con pulgar O con ganas, ¿no? Doctor, le voy a hacer ¿Está haciendo poesía? Por supuesto Le voy a hacer un pequeño levante ¿Levante? No, no, no Guarda, guarda No No, no No en la televisión, por favor No, no De repente Eso de los viejitos Se le pega Quiero decir, Martín ¿Podría usted mandar un saludo Para los viejitos? Sí Yo quisiera hacerlo En el año En la ONU Un saludo a los ancianos Para las mujeres Recuerden que la juventud de la mujer Es solamente Desde los doce Hasta los noventa y seis ¿Qué estamos haciendo? Muchas gracias Muchas gracias Doctor, usted Desde los noventa Hasta la próxima Uy, ahí viene la abuelita De los gamos Seguramente Ay, ay, ay Ay ¿Qué pasa, tía? Vengo, doña Usted Porque tengo Un problema grave ¿Cuál es el problema grave, señora? Ay, doctor Pero es que Me da vergüenza Vergüenza usted a sus años Dígamelo acá A la oído, señor De acá no sale No puedo hacer la caca ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ay, doctor Que no puedo hacer Ay, doctor Dígame, señora ¿Para qué edad tiene usted? Noventa y dos Noventa y dos ¿No le parece que ya hizo bastante? ¡Ata nomás, abuelita! ¡Ata nomás! ¡Ya, ya, ya, ya! Buenas, buenas, señorita Ay, qué linda, linda Pero lo que pasa es que está mal de la cabeza ¿Qué? Mirá la venda que se apuesta, ¿no? ¡Señorita! Señorita, ay, uy La madre fue una adrenalina La adrenalina Y un enema, por favor, un enema ¿Sí? Un enema ¿Sí? Para mi abuelita, por favor, ratio, mi abuelita ¿Qué más, más? Adel, más Adel, más Adel, más Adel, tú Ahora tú, ahora te toca la taca primero Ahora tú, rollo ¡Mera! ¡Ay! Yo tengo una abuelita que me sube y me baja ¡Ay! ¡Que me sube y me baja! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Pero tengo la familia enferma Mira la receta que tengo Ay, por favor, dame un topilón para los riñones Tengo mi hermana que tiene los riñones En la mano Panadol 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 La gripe, claro Ay, ¿qué más? No, por la fiebre 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 Claro, también Le eche amanecia, por favor Le eche amanecia para mi mamá Le tengo que... El estómago Tú sabes, el estómago Sí Y algo Algo para la garganta Sí, es muy bueno para la garganta Pero... Oye, toda la familia está mal Toda la familia mal Qué mala racha, hija ¿Y tu marido? ¿Cómo está tu marido? ¿Mi marido? ¡Ay! Mi marido está como un toro ¡Ah! ¡Fuertote, sanote! ¡No! ¡Cornudote! ¡Oye, otra vez! Andamos, buenas, buenas Otra vez Un corno de sollo ¿Sí? Un corno de sollo Un corno de sollo Sí, para la abuelita, por favor A mi abuelita, por favor, rápido Por favor, no, te estoy fuera No, te estoy fuera Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga El sollo, pásame el sollo, pues el sollo Anda, corriendo ¡Ya te tiraron la bolsa! ¡Ya, ya, ya! ¡Anda corriendo tú! ¡Minta bolsa! ¡Anda! ¡Ay, esto es tan más loco que esto! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¿Qué pasa? ¡Ay, doctor! ¡Ya no puedo! ¡Ay! ¡Tengo el estómago que me va a reventar, doctor! ¡Qué tiene, señora! Usted debe entrar despacito porque cada vez que entra parece un terremoto, señora! ¡Ay! ¿Qué tiene? ¿Se imagina cómo tengo la barriga, doctor? ¡Parece que me va a reventar, doctor! ¿Seguro que ha comido usted algo pesado? ¡No, no he comido nada pesado, doctor! ¿Qué cosa ha comido? Oye, me he comido un lechón, una gallina, frescores con seco, y después una ensalada de palta bien rica. Y después, mi postre. ¿Su postre? Pastel de guanaba. ¡Ay, doctor! ¿No le parece que es pesado? No, le juro que yo no pesé los alimentos antes de comerlos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, doctor! ¿Pero sabe qué? ¡Ay, parece que voy a reventar, me siento atorada! ¡Bien, bien! ¡Aguanta nomás! ¿Qué me hace? ¡Ahí, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Y qué? ¡Ese es para mí! ¡Eh, para usted si es relaxante! ¡Esto para después que dan efecto! ¡Ahhh! 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 ¡Cuando tienen hambre! ¡Cuando tienen frío! ¡Ay, niñitos! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa? ¿Van a preguntar algo? Pero les advierto, no me vengan con preguntas escabrosas, les advierto. Señorita, ¿cuándo le hemos hecho una pregunta escabrosa? Nunca, nunca. Señorita, ¿qué? Venimos a hacerle una pregunta de medicina. ¿De medicina? ¡Ay, muy bueno! A ver, ¿qué quieren saber? ¿El corazón tiene oídos? No, el corazón no tiene oídos. ¿No escucha? No, no escucha. ¿El corazón cambia de posición? No. El corazón no cambia de posición. ¿Pero por qué me preguntan si cambia de posición, si tiene oídos, si escucha? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque anoche estaba pasando por el cuarto de mi papá. Ajá. Y escuché que mi papá decía, ¡Ponte en posición corazón! ¡Jajustín, juá, 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 juá! ¡Vaya, bueno, bueno, vaya, vaya, vaya. ¡Espaya! ¡Buenos! ¡Rápido, por favor, por favor, mi abuelita, rápido! Y una máscara de oxígeno. ¡Fíjense, no, máscara de oxígeno! Y una máscara de oxígeno. Una máscara de oxígeno para la cubra. ¡Para la cubra! ¡Para la cubra! que no firmó el tentamento y estamos tratando de revivirle esta mierda ¡No se vaya acá! Esta noche tengo un grupo realmente sensacional un grupo que está rayando a gran altura en toda América está compuesto por venezolanos se llama Cuchillo y su Vallenato y el otro grupo Bamba hay un grupo Bamba que dice que son los verdaderos Chavete y su Vallenato Asiento, asiento Realmente este verongo ¿Qué pasa? Está hasta la pata Realmente sentí un olor raro yo dije que es negro ¡No! Levantala, levanta Papagayo ¿Qué cosa eres doctor? Soy abogado ¿Abogado eres? ¿Y tú qué cosa eres? Bueno, yo soy honrado ¿Quién es el muñecón acá? No, el muñeco soy yo El muñeco El muñeco querendón El muñeco querendón El muñeco El muñeco El muñeco El muñeco El muñeco Le pisaron los caballos Le pisaron la cara Estás un poquito maltratado este Estás un poquito maltratado este Huele mal, huele mal Huele mal, huele mal Pero no soy yo No soy yo Tú nacido, oye, negrito Oye Por si acaso no es el circo que se está despidiendo acá Oye, hermano, ¿qué eres heladero? ¿Qué cosa tú eres? Tú eres moreno y además estás pintado ¿Por qué te pintas así? Porque así me quieren las mujeres ¿Así te quieren? ¡Mira las mujeres! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito que es! Pero Michael Jackson, por ejemplo, se ha vuelto blanco ahora ¿Y tú quieres ser más negro todavía? Claro, porque así me hicieron mis padres ¿Qué has tomado leche? ¿Por qué es todo blanco? Tomado leche... No, lo que pasa es que él no quiere decir la verdad ¿Lo que dijiste? No, quemó un poquito de pólvora y se le ahumó la cara ¡Mentiroso, Otto! ¿Cuántos pasajeros estás comido en el avión, hermano? ¿Y el otro señor, su nombre es? Bueno, yo lo hago, ¿eh? ¿Eh? ¿Su nombre es? ¡Hola! Te has pintado de rojo, mire ¿Tu nombre es, hermano? Cedric Cedric ¿Qué cosa haces tú en el grupo? Además de asustar a la gente, ¿no? Que me quieran ¿Qué cosa es lo...? No, todo el mundo te adora, hermano Mi instrumento se llama caja ¿Caja? ¿Cómo es eso de la caja? Bueno, ese nombre... No... No... Estoy negro, pero tampoco estoy negro ¿Qué caja? ¿Una caja del otro nombre? ¿Una caja del otro zapato? ¿Y tú qué cosa tocas, hermano? Bueno, yo toco cajita Cajita musical Cajita musical Yo me pinto de negro Yo me pinto de negro porque me gusta llevar el negro encima ¡Oh! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! Señor, buenas noches ¿Tu nombre es? ¡Robinson! ¡Ah! ¡Robinson! ¡Robinson! ¡Claro! ¿Tú cómo te llamas? Él es... Él es Robinson, yo cruzo Me pareció el chofer de Kenji, hermano De nuevo me pareció el chofer de Kenji ¿Qué cosa estás haciendo tú en el grupo? Cantantes, mi hermano Cantas ¿Tú no eres camarógrafo? ¡Ah! 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 ¡Postora! ¡Postora! ¡Ah! ¡Vámonos por atrás! A ver... ¡Mas amorrondo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? ¿Tu nombre es? Rafael Arrieta ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Perejolando! 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 ¡Vamos a veces y coja el mar! ¿Qué coges lo que haces en el grupo, chicos? Yo soy percusionista Perseputista ¿Y tú, qué cosa haces? Bueno... Oye, pero... El marido de Susi... Rafael Larreta y yo soy Juan Gabriel Marraqueta ¿Y tú qué tocas, salvo? No, yo soy el persecutista Persecutista, lo persigues al santo Bueno, este, se ponga donde se lo ponga Ya, yo lo reconozco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿También con la humedad? ¿Humedad de ser? Nos han despedido el circo Nacionalizado en Venezuela ¿Los han botado en el circo? Sí Parece una rasparía con jugo de... ¡Que vive mi muñeco! 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 ¡Esto no huele lo que me pegas! ¿Aquí te parece una rasparía con jadáver de beterraga, no? ¡Ey, deja, tranquilo! Son las hermanas de Chucky Dime, ¿cuándo van a actuar acá en el Perú? Muchos sitios de... Sí, bueno, ya tenemos un mes haciendo la... ¡Pues, ya, haz que la gallina! ¡Un mes, como para el tiempo, Che! ¡Un mes! Un mes haciendo la... Creo que van a estar en Pucall, Piquitos, Piura... ¡Todo el Perú van a recorrer! ¡Sí, vamos a salir! Oye, si lo ves a Leoland, dile que venga... ¡Vamos a salir, tí! ¿Y si quieres saber dónde va? Yo voy a, voy a, voy a actuar, tengo muchas actuaciones, Beto, por todo... ¿En dónde, en dónde? Tengo en el Quimbra, en la Huerta de Perrilla, mi güero querido, así en mi tierra... También tengo en el Sal, si puede, que está ofrenda cárcel... La última actuación vamos a hacer en el Sky Room de Castro Castro, allá en el penal... Ya, ya, ya... Oye, bien difícil dar con usted, bien parecido, ¿sabes? ...y quiero decirle que, pobrecito los viejitos, ¿qué mal han hecho? ¡Ahí va! ¡Córtela, doctor! Si tú, si no, todos nos vamos a volver viejos escuchándolo. Y acá a mi derecha se encuentra nada menos que la doctora Beatriz Morino. ¡Sau! ¿Ese es su saludo? Sí. Ay, para la próxima me enchufen al parlante, por favor. A mi izquierda se encuentra a la doctora Marta de Chávez, la congresista Marta de Chávez, que nos va a dar su saludo. Vaya mi saludo con una frase bíblica. Antes de que cante el gallo, me reeligirán tres veces. Bueno, y a su costado de la doctora se encuentra... Perdón, pero acá dice doctora y contadora Chuchi Díaz. Sí, doctora corazón y contadora de chistes. Y al extremo izquierdo se encuentra el legalista, constitucionalista y ciclista Javier Vallemenestra. ¿Su saludo? Eh, bebe, bebe. ¿Ese es su saludo? No, estoy calentando la lengua, estoy calentando la lengua. Bueno, vamos a comenzar por el lado de... Vamos a comenzar por el, este, doctor. No te molestas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Cállase la boca. No molestes. Cállase la boca. A mí no me vas a hacer callar, ¿eh? Oye, pórtete bien, ¿eh? ¿A mí me vas a hacer callar? Cállase la boca. No quiero, no quiero, no me voy a callar. No, 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 no me voy a callar, no, no me voy a callar, no, no me voy a callar, porque yo he tomado cartas en el asunto. Ya, yo he tomado cartas en el asunto. Además, no me se ha molestando, porque yo voy, voy a perder los papeles y vas a ver. Yo estoy perdiendo los papeles, nada más te digo, ¿eh? ¿Qué hice, señor? Me está haciendo perder los papeles, este señor. Cállase la boca. No quiero ver. Yo chupo con mi plata. Cállase la boca. O lo ha hecho. Yo chupo con mi plata. Cállate la boca. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cállate la boca. No quiero ver, no. Mira, te voy a desahogurar del Congreso. ¿Me vas a sacar? Sí. ¿A mí? Es patada. Mentiroso. ¿Y quién te va a bajar de la silla para que mensajes? No quiero callarme, no me voy a callar, nunca me voy a callar, porque he venido a decir la verdad y hablar de moralización, porque la organización viene de las familias morales. Por favor, voy a moralizar, no quiero, no quiero. Cállase la boca. No quiero. Cállase la boca. ¿Puedes decir algo? Digo una cosa, ¿puedes decirle una palabra? ¡Seo! ¡Feo! Bueno. Loca, 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 loca. Pasaron por acá, por el extremo izquierdo. Doctora, dígame, ¿usted qué opina de la reelección? Bueno, yo opino de la reelección no es, no es ningún pecado, porque puede haber una primera reelección, segunda reelección, tercera reelección, cuarta reelección y hasta una quinta reelección. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo pido un aplauso para la doctora! ¿Pero, no? ¡Sí! ¡Ay, bueno, doctora, ahora cuéntenos cómo hace para llegar hasta una sexta reelección! ¡Oh! ¡Reelección! ¡Ay, bueno! Yo pensé que era reelección. ¡Me parecía raro! Es bueno, congresista Xavier Barrón, dígame, ¿usted qué opina de la reelección? Mire, yo estoy en contra de la tercera o de la cuarta reelección, porque ustedes, imagínense, si Fujimori, si Fujimori se hace viejo en el gobierno, yo voy a terminar votando por él, porque todos saben que yo estoy con los vejitos. ¡Ay, qué gracioso! ¡Puera, no te vengo de forma que venga! ¡Malcriado, ¿no? ¡Cállate a la boca! ¡Puera, te vengo de... ¡Cállate a la boca! ¡Este, esto es malcriado, ¿ah? ¿Por qué es malcriado? ¡Porque señor tiene los pies en la silla! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No es chumo con mi plata! ¡Cállate a la boca! ¡El señor hospital, ¿te le molesta? ¡Perdón, ¿por qué le dice usted hospital? ¡Porque huele al corto del año! ¡Congresista Beatriz Murino! ¡No, este, con... congresista! ¡Congresista! Dígame, ¿usted qué opina del tema? ¿De cuál? ¡Del tema de la reelección! ¿De quién? ¡Del presidente actual! ¿Para qué? Para que si sale el debate, se reelege. ¿Por qué? ¡Porque si se aprueba el decreto de la reelección, se reelege el presidente! ¿Quién? ¡El actual que tenemos! ¿Por qué? Porque si sale el reelector, serían tercer gobierno. ¿De quién? ¡Del la... ¡Ay, no! No, dígame, congresista, ¿quiere agregar algo más? ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! Muchas gracias. Dígame, este... Vamos acá al extremo izquierdo con el jurista Javier Valle Menestra. Dígame, ¿usted qué opina de la reelección? ¿Ah? ¡Ah! ¡Bibid! ¿Qué? ¡Bibid! Bueno, 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 así que me está preguntando... ¿Qué opina usted del tema? Ah, bueno, este, tema sobre la... Bueno, el tema de la reelección yo creo que había que asincopar de manera orgánica la constitución política de un país, ¿no? Porque yo creo que de manera asincopada, de manera incólume, tendríamos que radicar sobre la capa de ozono que está radicando sobre... Nosotros tendríamos que coadyuvar las cuestiones sociales de manera radical, porque si nosotros no sustanciamos la gramática política de un país, entonces ahí entraría la sintaxis porque yo tengo una bolita que me sube y me baja, aparte que Macarena tiene un novio que se llama Rectorino, y entonces por eso te dedico, vale tu cuerpo alegría a Macarena que tu cuerpo merece alegría y cosas buenas, aparte que a todas las mujeres... Es que, la verdad, no, es que a todas las mujeres le gusta que a mí los chupan, pues las entretiene, entonces... Aparte, lógicamente, fuera de seguir con mi disposición, quiero decir, ¿de qué tema estamos hablando? ¡Ay, doctor, del tema de la reelección! Ah, visa, pues, visa, bueno. Bueno, sí. Hablando sobre la reelección, yo creo que, hablando de la reelección, definitivamente la primera reelección no contaría, porque varía la primera constitucionalidad. Ahora, si hablamos de la segunda reelección, no habría primera sin segunda, entonces no habría ningún problema, aparte que están paradas de la primera. Si habría una tercera, y habría una tercera, a pesar de que mucha gente dice que la tercera balada en sí está parada de la segunda, y la primera, la constitucionalidad de la política del país, de la capa de... Habría ya una cuarta reelección, y hay una quinta, porque no hay quinto a malo. Ahora, si hay una cuarta y una quinta, habría, lógicamente, una sexta reelección, que está parada por la segunda, tercera, cuarta y quinta reelección. Entonces, de ahí nosotros nos apararíamos constitucionalmente, políticamente, por el inciso cuarto, afunda de la derecha, lógicamente, habría una séptima reelección. Si era una séptima reelección, ya las otras constitucionalidades, por el decreto supremo, lógicamente, ya estaría erradicada. Y, lógicamente, ante una séptima reelección, definiríamos que Fujimori nunca ha sido presidente, y, lógicamente, puede reelejirse nuevamente. Creo que he sido claro. He sido claro, miren, miren, miren. Ahora, si no has entendido, pueden pasar el video al revés, si se entiende mejor. ¿Qué está haciendo? Congresista, Jorjito, ¿o qué está haciendo? Yo chupo con mi plata. Congresista, Jorjito. ¿Qué chupo con tu plata si tú no me contras duro? Congresista, Jorjito, ¿qué está haciendo? Estoy tomando medidas drásticas. Esas medidas drásticas con ambigua. Con ambigua. ¿Cuál es mi igual? ¿Tengo una día a los venidos, ¿sabes que yo no lo quería? ¡Cállate en la boca! ¡Cállate en la boca! Yo chupo con mi plata. Congresista, Congresista, Chiquito, Soto, por favor, háblele bonito al Congresista del Castillo. ¿Qué más habla bonito con esa cara? ¿Todo bien? ¿Todo qué puedo hacer una última pregunta? Una, una, una. ¿Puede una pregunta? ¡Una, nada más! ¿Esa es cara o un héroe? Ay, agarra. Bueno, este Congresista, Chiquito, dígame, usted firmó el documento que aprobaba la ley de reelección. ¿Que no eran autógrafos? ¡No! ¡Ay, bueno! Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Yo firmé porque como ya anteriormente se dieron cuenta, yo pensé que se trataba de la elección. ¡Ay! Pero, pero como segundo, yo, ¿no? Quiero acercarme más al presidente porque como Perse que al rato se va a barranca, entonces el que se va a barranca perdió su banca. Y como, y como el ingeniero está solo, ¿no? Y duerme solo con su computadora, sus almanaques y todo eso, entonces, ¿no? Yo, como quiero acercarme a él, estoy ahora, este, apoyándolo en su campaña de reelección y por eso he traído una nueva pose. ¿Una nueva pose? ¿Para qué? ¿Para la campaña? Sí, para la campaña. ¿Y cómo, cómo se va a llamar? ¿Tiene algún nombre de animalito o algo? No, 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 se va a llamar la pose del dos mil. ¿La pose del dos mil? ¿Y cómo es? Sí, entre dos me agarran y como mil miran. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a votar, vamos a votar. A ver, que levanten la mano los que están a favor de la reelección. Uno y un y medio, no, dos, 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 dos. Ahora, que levanten la mano los que están en contra de la reelección. Bebé. Yo también, ¿no? Sí, sí. ¿Tres? Cuatro, este, con esta chuchis, ¿por qué no levanta la mano, sí? Porque yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Bueno, se han dado cuenta que los que están en contra de la reelección han ganado. Perdón, 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 perdón. ¿Han ganado? Pero sí, son cuatro, son cuatro contra dos. Porque nuestros votos son dobles, se computan triples y valen por cuatro. Doctora Beatriz Morinó, doctora, 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 su última intervención, por favor. Quiero saludar a Raúl Romero. ¿Raúl Romero? ¿Pero qué, pero qué tiene que ver Raúl Romero en este debate? ¿No dice que sus votos son de dos a cuatro? ¡Párate, párate, párate! ¡Cállase la boca! ¡Cállase la boca! ¡Párate, pepe! ¡Por favor, por favor! ¡Ah, a mí no me gusta pegar cuando están en el juego, ya! ¡Vamos! Dos, en uno. Una lágrima cayó en la arena y el último bastón. ¡Eso! A las tres de la mañana, hemos visto nuestro videoenótico, Coyac, avance en el fondo del sitio. A eso de las cinco de la mañana, el cíclope contraataca. Después de salir un avance de las seis de la mañana, si te vas a dar vuelta, saca la mano por la ventana. ¿Por qué no se comparen? Todos los videoenóticos, somos felices. Así que por más que queramos pelear, no tenemos fuerza, compadre. Estamos débiles, todo el tipo, si no me amó. Ay, vecinito, 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 una preguntita, dígame. ¿Qué hace usted con ese abrigo? Ah, compadre, es que a mi larga le gusta verme en cueros. Vencida cachanita, tú te vices así para que crean que eres un cuenazo, ¿no? Soy un cuenazo. Compadre, compadre, ¿me pasa un favor? ¿Me pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Se puede rodear ahí un ratito? Sí, ajá, sí, por favor. Ya, compadre, no hay problema. ¿Las manitas ahí? Amor, ¿no parece un puff? Ay, mi vida, vecéis a la vecina, un mueble y le da al otro. Sí, mi vida, mi vida, ¿sabes qué? Tú parecías más, tú pareces más un roperazo que un puff, te digo. Dígame, compadre, ¿por qué estaban peleando? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque esta, esta donde la ve, si es que la ve, ¿Dónde está? Mira lo que he hecho con mi ropa, mi pantalón, mira. Mira la camisa, mira mi camisa, compadre, mira. Pero, mi vida, pero, pero fue a ti de casualidad, mi vida, mi amor, me trae el oro. No, 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 no. Nosotros, nos vamos a ver nuestro último video erótico. ¿Cuál? Coya contraataca. Esta vez... ¿Ya lo hemos visto? No, esta vez en cámara ligera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra pelea, compadre? ¡No es otra pelea! Es la misma de ayer. ¡Sí! Peleando, peleando, toda la vida peleando. En cambio, nosotros somos felices, ¿no, mi amor? Sí. Linda, mi llegada del automóvil club. ¿Ah? Mira. Nosotros somos felices. ¿Ah? Miren, ¿cómo estoy yo, compadre? Desde ayer, ¿ah? Miren, 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 miren. ¿Ah? Ve. Ah, ágil. El aire. Por más que quiera pelear, llegaría dentro de dos horas ya cansado, compadre. ¿Ah? ¿Ah? Usted, compadre, tiene que ser feliz. Aquí traigo lo último, ya no. Espérate, pero ¿cómo puedo ser feliz, compadre? Venga acá, venga acá. ¿Qué pasa, compadre? Ser feliz. Sí, mira lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho. La pechuga y la pierna todas quemadas. Mira, 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 mira. Pero, mi amor, ¿qué culpa tengo yo de que el pollo se vaya a la playa a broncearse? Vale, compadre, usted, mire, le recomiendo lo último, ya no. Con este video erótico, yo sé que se van a reconciliar. ¿Sabes cómo se llama, no? No. Este es, mire, una lágrima cayó en la arena, compadre. Ah, mire, mire. Claro. ¿Y de qué se trata? No, no, compadre, es que le voy a decir. Ah, no, entonces no. ¿Ah? ¿De qué se trata? Compadre, este, ¿cómo le voy a decir, compadre? Ah, no, dígame de qué se trata. Ya mire, compadre, se trata de un romance entre un toro y un torero. ¡Torero! ¿Y de quién es la lágrima, del toro o el torero? Pare, si le digo, el final no tiene gracia, compadre. Sí, venga, 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 no, compadre, me voy, me voy con mi Barbie a ver, mi último video erótico. ¿Cuál? Un franco tirador en la selva. No falla, no falla, no falla. Venga, franca, vamos a tratar de reconciliarlo. No. Señoras y señores, va por ustedes el torero y su estoque. ¡Oye, oye, oye! Bájate eso, ya bájate eso, que no van a saber quién es el toro ni nada. ¡Tú vienes la cárcel, ven! ¡Vien! ¡Vien! ¡Ya me tienes gato, me tienes copiado, me tienes toda la cosa mal! ¡Fuera! ¡Ya me tengo que tú vienes a caer, no! ¡Fuera! ¡Fuera, Dios! ¿Otra vez peleando, otra vez peleando? Sí, es que ya no aguanto. Entonces, aquí, nosotros desde nuestro último video erótico, todavía no podemos desenredarnos. Y me voy de esta casa. ¡Vamos! Porque no aguanto más. ¿Sabes qué, compadre? Me quema la ropa, me quema la comida. Le doy plata para que al ministro lo hace mal. Le digo que engorde, adelgaja. Que se ponga silicona y se desinfla. Y encima se crea una bebe. No es que se ponen pañales. Me voy de esta casa, no aguanto más. ¡Fuera! 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 No, que no ministro bien tu plata. ¿Tres pronósticos? ¿Tres pronósticos? ¿Cuáles son? Hablando bastante claro. ¿Gana Perú? ¿Gana Bolivia? ¿O hay un empate? ¿Vos sos grande, Pluto? ¿Vos sos grande? Bueno, y ahora, espera, espera, espera. Espera, viejo. Hablando ya más en profundidad, viejo. ¿Hace qué? Profundidad, profundo. Todos somos hijos de Dios. Si hay un partido allá y otro acá, que gane uno allá y el otro acá. Además, ¿qué diríamos si ese arquero peruano le mete dos goles y ese arquero tiene madre? ¿O acaso habéis visto una madre de primera, segunda o tercera división? Y esa madre del arquero irá señalada por el dedo de la afición. Allá va la madre que le metió dos goles. Así que, viejo, el mundo es de Dios. Todos somos cristianos, que haya un ganador allá y otro acá y asunto arreglado, viejo. ¡Anda, anda, anda! Un tango, un tango, un tango. Un tango. ¡Va de selva! No lo sé bien, viejo, pero no lo sé. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de las estupideces que hablan, señores? ¿Cómo acá, en la opinión de Costurera de Provincia? Ricardo Corazón de León, bueno, está comentando, señores y señores, mi querido representante de sumo, Caremomba, lo único que quiero decirte es que, 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 que gane, que gane el vencedor. Nada más, señoras y señores. De ahí. Ya, tenemos una conexión a la cordillera de los Andes. ¿Está lista la conexión a la cordillera de los Andes? ¿Sí? Sí. A ver, vamos, por favor, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué tal, Mickey? Mickey, acá estamos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, cómo está, Mickey? ¿Están bien, muchachos? Bien, acá todo bien. También queremos pedirte un favor. ¿Cuál? Queremos que nos mandes a Carlos Alberto. ¿A Carlos, para qué? ¿Al con... ya? Queremos... No sé, no sé. ¿Cómo quieres que te lo envíen? ¿Por fax? No sé, como puedas, muchachos. No, pero el papel carbón no del ufán lo rechaza. ¿No te haces la solución? ¡Oye, dime una cosa! Hay huecos de regreso para llevar esto. Mirá, mirá, mirá. No tengo la solución. Vení para acá, Carlito. Vení, vení. Párate, vamos a que te llaman tu madre. Tu madre me... Vení para acá, mirá. Mirá, mirá. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. ¿Qué has hecho? Lo acabo de enviar por cable. ¡Ahí va! Ah, ah! ¡Ah! Me estoy haciendo hasta acá, os mío. Hay que conectar el cuerpo. Señores, señor, ya estamos aquí. Aquí con los jugadores. A ver, ¿para qué me han hecho venir? ¿Para qué quieres que te caen? Queremos que pase por delante para cantarte una canción. Aquí te sale desde el presente. Para cuando cantarte la canción. ¿Cuál es la canción? O sea, o sea que yo soy el Condor Paza. Vamos a decirte mi cosa. Por ti, mi querido jugador aquí en la cima de la cordillera a siete mil metros de altura. Porque el profesor Oblita nos ha dicho que si aguantamos un día acá, cuando juguemos se la paga Gracias por ver el video